¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy voy a enseñaros cómo hay que desparasitar externamente a un cachorro o a un perro. Os voy a enseñar cómo lo hago yo y sobre todo para eliminar tipos de parásitos externos, como el de los ácaros, de la cheiletiela y algunos otros que pueden ser que cojan durante la parte de lactancia o que lo cojan porque han estado en contacto con otros perros del exterior. ¿De acuerdo? Entonces, quedaros en el vídeo porque os voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. ¡Vamos ya! ¡Dentro vídeo! Bueno, aquí tenemos un cachorro de tekel, ¿vale? De tres meses. Voy a enseñar cómo lo desparasito externamente y os voy a enseñar qué es lo que produce la cheiletiela, ¿vale? Fijaros que aquí hay como una caspa, ¿no? Este tipo de caspa es muy común en perros de pelo duro. En este caso, hay que hacer una desparasitación externa y con eso, en principio, ya sería suficiente. Pero si es más intenso, entonces lo que tenéis que hacer es coger y pegarle algunos baños cada dos días o incluso a diario con cinco o seis y ya se quita, ¿vale? Esta no es una cheiletiela importante, con lo cual hacemos la desparasitación y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Os voy a enseñar cómo lo hago. Yo utilizo el Frontline, el spray este, ¿vale? Lo podéis encontrar por internet. 100 mililitros es suficiente porque es un bote pequeñito si tenéis solamente un perro, ¿vale? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo aplicaremos por todo el cuerpo, las patas... Y entonces, lo que haréis es... Hacer este tipo de movimiento para que entre dentro del pelo, o sea, en la parte interior del subpelo y demás, pues que entre hasta el fondo, hasta donde está la piel, ¿vale? Que es donde está la bacteria. Este tipo de bacteria le produce picor y escamación. ¿De acuerdo? Normalmente se produce después de la lactancia. Antes no. Y en los perros de pelo duro es bastante frecuente. Entonces, fregáis bien. Le echáis un poco, que no vaya a los ojos ni nada. Y lo que vais a hacer es dejar que se seque, ¿de acuerdo? Totalmente. También por las orejas. Sobre todo que no vaya a la zona de los ojos, ¿de acuerdo? Le daremos por el otro lado. Entonces, esto, una vez aplicado, lo que tenéis que hacer es coger y dejar que se seque. Sobre todo, cuando lo utilicéis este producto no os lo llevéis a la boca ni a los ojos, ¿vale? Porque es altamente inflamable para las personas y también para los perros. Sobre todo, si va a la boca, a los ojos, ¿de acuerdo? Una vez está totalmente aplicado, lo único que tenéis que hacer es dejar que se seque, ¿de acuerdo? Que no se chupe el perro o la perra, las patas ni nada, ¿de acuerdo? Y, una vez dicho esto, ya tendríamos al perro desparasitado externamente. Con esto ya es suficiente. Y ya está. Lo dejáis que se seque y listo. Si tenéis algún tipo de pregunta o duda, por favor, escribir aquí abajo. Y, sobre todo, esto es un consejo que yo os he dado, pero tenéis que ir siempre a un veterinario, ¿de acuerdo? Este es un consejo que yo os doy de lo que yo hago. Pero yo simplemente os hablo de mi experiencia. Utilizo FroLine para la desparasitación externa y para cualquier tipo de bacteria, ácaros, que pueda haber en la parte externa del perro, ya sea en la piel o en el pelo. Bueno, chicos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Fuerte like, suscribiros si no os habéis suscrito para más consejos de este tipo. Y cualquier duda, dejarla aquí abajo, dejar un comentario que os ha parecido el vídeo. Vosotros hacéis lo mismo. Y si tenéis algún tipo de problema con alguna desparasitación externa, productos que os hayan funcionado, dejarlo aquí abajo y cualquier cosa, aquí estamos para asesoramiento totalmente gratuito. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.